Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Como ya les conté en el video anterior, tuve algunos inconvenientes con un par de archivos que se dañaron. Pero bueno, quería hacer esta introducción para presentar al invitado de hoy en este video. Él es un gran chef, un gran cocinero. Estuvo trabajando en Londres, en México, en diferentes partes de Argentina también. Y bueno, tiene mucha, mucha experiencia. Desde chico, adolescente, perdón, que trabaja en gastronomía, sin perder más tiempo, le presento Rodrigo Acosta Ruiz Díaz. Que lo disfruten. ¡Gracias! Hola, buenas tardes amigos y amigas de la gastronomía. Estamos una vez más con Camareos Sin Filtro. Hoy tenemos de invitado a una persona muy especial. Un cocinero que viajó por el mundo. Que trabajó en diferentes tipos de cocina. La cocina francesa, italiana. Bueno, hoy lo tenemos con nosotros a Rodrigo Acosta Ruiz Díaz. Sí, está con nosotros aquí para compartir con todo el público todo lo que sabe. Toda su experiencia para que ustedes puedan aprender. Y bueno, ojalá que les guste. Y bueno, vamos a la charla. Contanos cómo te iniciaste. Primero, antes que nada, ¿dónde naciste? ¿De dónde sos? Yo soy de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. ¿Te quedaste en ese mismo barrio? Me crié, me crié, bueno, hasta mi adolescencia. En la secundaria me gustaba la plata. Y salí con plata. Y le pedí laburo a mi viejo a los 15 años. Ajá. ¿Y cuándo tiempo trabaja tu papá? Mi papá era el chefe ejecutivo de la Alvar Palazotel. Ajá. Un importante hotel de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Era una época donde... Fue la época del menemismo y había mucho laburo para ese sector. Y yo lo quise aprovechar también. Yo saliendo de la secundaria, me iba a hacer el turno tarde. Ajá. A veces iba a los mierdas también. Jueves, viernes, sábado. Y a veces los domingos me iba a hacer el turno tarde de hotelería. Para aprender el rubro y para tener plata. Claro, para poder salir y... Sí, sí, sí. Bueno, para tus cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, y bueno, iniciaste en el Alvar Palazotel. Sí. Ahí aprendiste, te desarrollaste un poco. Sí, sí, sí. Empecé como auxiliar de cocina. Empecé como auxiliar de cocina y al año ya me ascendieron a sudante. Qué bien, qué bueno. ¿Entendés? Donde estuve como sudante dos años. No fue un ascenso... ¿Fue paulatino? No, no, no. Fue bien aprendido. La vieja escuela con el tiempo necesario. Ajá. Ponele, después de dos años de ayudante, estuve tres años más como comis de cocina. Ajá. Contanos un poquito cómo es eso. ¿Cómo se vive la cocina para los que no conocen la gastronomía? ¿Qué es chef, subchef, ayudante de cocina o auxiliar de cocina? En lo que es en la experiencia uno empieza sin hablar de los estudios, ¿no? Los estudios vamos a hablar después. Sí, perfecto. Empieza. Como un auxiliar de cocina, en un inicio, de joven, de ahí pasás a ser lo que es un ayudante de cocina, que pasás a ser el ayudante del comis y de un jefe de partida. ¿Qué es el jefe de partida? No, del chef. ¿Qué es el jefe de partida? El jefe de partida es la persona capacitada para manejar un grupo de cocina, para sacarle, ponerle, una parte de un evento, ponele. El postre lo va a sacar Rodrigo Acosta, que es el jefe de partida, pero tiene su equipo. Tiene dos comis, tiene tres ayudantes y tiene cuatro auxiliares. Entonces, entre todos forman un equipo de diez, pero esa tarea se destina a él. Ese es un jefe de partida. Por ahí hay otro jefe de partida que es el encargado de sacar el plato principal, que por ahí en lugar de ser diez, van a ser quince. Claro, un poquito más complejo. ¿Entendés? Claro. Entonces ahí tenés otro jefe de partida. Y después de ahí tenés otro personaje, que es otro jefe de partida que saca la entrada o el plato frío, ponele. Pero cada jefe de partida tiene una parte del evento y a todos lo supervisa el chef. Claro. ¿Entendés? El chef no es el que hace el postre ni que hace el plato caliente, es el que supervisa todo para que todo esté correcto. Perfecto. Vendría a ser el jefe. Capaz que no es el mejor, ¿eh? Claro. Capaz que el que mejor cocina es el que está revolviendo la salsa. Pero él sabe manejar... Pero él tiene mejor idea de lo que es el manejo para que saca todo perfecto. Y a eso se le suma. En los estudios, con todas sus materias. Y bueno, yo tuve la posibilidad de empezar a laburar antes, ser jefe de cocina y después estudiar... Gastronomía. Gastronomía. Y después ser profesor. Claro. Fui profesor, pero antes de ser profesor di lo que son todas las materias en simultáneo, ya siendo jefe de cocina. Ya tenías. Ya siendo jefe internacional, ponele. Eso te quería consultar. La persona que estudió gastronomía, ¿tiene una leve ventaja sobre el que solamente tiene la práctica o con el tiempo se va nivelando eso? No, no. Vos podés tener la ventaja de que te llame más rápido para un laburo, pero los pingos se ven en la cancha. Claro. ¿Cómo te desenvolves? Vos podés venir con el mejor título estudiado de gastronomía, el colegio más caro, que sí te van a llamar, pero cuando te vayan a laburar se van a querer matar, ¿entendés? Si es que no. Si vos no tenés unidad de guitarrero, como se dice. Claro, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Es así. Y por ahí un cocinero de la vieja escuela la pasa más. Claro. ¿Entendés? Si, si, te entiendo. O sea, tiene otra fialdad para trabajar. Otra decisión sabe cómo es y un chico nuevo siempre va a tener que pasar por todos los escalofones de la cocina. No podés llegar a tener esa experiencia. No podés ser chef. De una. De una. ¿Entendés? Para ser chef tenés que haber sido comis, jefe de partida, ayudante y auxiliar. Pasá por todos los sectores de la cocina. Auxiliar. Por más que tengas tu título, si vos querés llegar a revalidarlo, tenés que empezar desde abajo. En la práctica. Exactamente. Exactamente. Justamente, ¿qué destreza tiene que tener, qué habilidad tiene que tener una persona para quizá ir progresando en la cocina y, bueno, quizá ser? Tienes que ser rápido. Tienes que tener buena sazón. La comida tiene buena sazón. Es parte de la chispa del cocinero. Yo conocí gente que quiso ser chef y estudió mucho en varios países. Y conozco compañeros de acá, en posadas, que en dos meses mostraron que iban a ser grosos. Sin estudiar. Sin estudiar. ¿Entendés? En un, en un, lo ves y ya sabés que sí. Lo vi y dije, uy, qué grosos que va a ser este. ¿Entendés? Porque, qué bueno. Te la hace en dos segundos antes de que se la termine de explicar. Y te la condimentó perfecto. Entonces decís, buah, este va a ser un grosso. ¿Hay gente que nace para la cocina o no? ¿O se hace? No, no creo que no estés para la cocina. Yo tengo el lado de ver las cosas de que, por más que no te gusten, a veces uno es bueno en algo. Sí. Y sabe aprovecharlo. Lo explota bien. Lo explota bien. Lo explota bien. Por más que no le guste. Porque tiene otro beneficio en paralelo. ¿Entendés? Hay gente que hace algo que no le gusta, pero le pagan muy bien. Hay gente que le pagan poco, pero hace lo que le gusta. ¿Entendés a lo que voy? Si hay gente que no sabe qué hacer o no le gusta nada, pero de repente algo le da plata. Y encima le va bien y le dicen, seguir con esto, le inflás su autoestima. Se mantiene, se mantiene en eso y van a tocarse habitual. Y él piensa que nació para eso. Claro. Pero, quizá, un evento para 10.000 personas. Participé, no lo organicé. Participé porque éramos 400 cocineros. No, pero es un detalle. Por eso, 400 cocineros, 800 mozos, 10.000 personas. Bien. El grande, gigante, un evento gigante. Y el personal quedó corto. ¿En serio? Imagínate. Y encima era asado para 10.000 personas. Imagínate lo que era. No, ¿qué fue? ¿El libro Guinness? ¿Ese que salió en el diario? Más o menos. Ahí fue el estacionamiento de la Rural. Ahí te voy a pedir que me cuentes. Había 200 catres. Con dos cocineros en cada uno. Que iban haciendo el asado para las futuras 10.000 personas que iban a comer. Fue una comitiva de japoneses. Que venía a un congreso. Año, te estoy hablando, a ver, para que me acuerde bien. Si fue en el 97, 96, por ahí. Hace 24 años. Fue en los últimos años de Menem. Bueno, ahora vamos a meterlo. Cuando se pagaba en dólares. Cuando le pagaban en dólares al cocinador. Sí, sí. Cuando se ría la plata. Cuando el cocinero hacía plata. Cuando el cocinero hacía plata. Y el camarero también. Y el camarero también. Sí, sí. ¿Tuviste la oportunidad de cocinarle a algún presidente? No cocinarle particularmente yo. Sino participar de la comida que se hizo para el presidente. Ah, miren que ven, que ven. Sí, sí. Se ha establecido hace muchos años en México. Ajá. Que estaban buscando gente capacitada para llevar proyectos adelante. Sí. Me voy a Playa del Carmen. Cuando voy a Playa del Carmen, pego el laburo en Playa del Carmen. No. Y empecé a laburar tan rápido que tuve que mandar a gente con mi auto a buscar las cosas que voy a dejar en el hotel. Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista a Rodrigo Acosta. Espero que les esté entreteniendo. Por una cuestión de espacio, vamos a subirlo en tres partes. Y dos o tres partes. Estoy viendo todavía. Ojalá que pueda subirlo en otra parte más. Y bueno, ya en un rato subiremos la segunda parte y disfrutando de lo que nos cuente sobre México y Londres y además todo lo que nos puede aconsejar Rodrigo sobre el tema de la cocina. También, como pueden ver acá atrás, pueden ver los videos de Antonio Magarejo. Tenemos las dos partes ya en el canal. Así que pueden visitar tranquilamente y disfrutarla. Así que bueno, no se pierdan la segunda parte. Hasta luego. Gracias.